¡Mira esto! Vamos de camino a la Marina Porto del Rey. Hoy vamos para Vieques y les vamos a enseñar un spot que a mí me gusta un montón de allí de la isla de Vieques. Esto es súper chulo aquí, aquí se pegan todas las amistades, todos los botes. Y ahí disfrutando de días brutales. Ayer traté de sacar el drone para grabar aquí. Pero los americanos usaban este territorio para hacer los test, las pruebas esas de bombas. Parece que era un no-fly zone, no me dejaron subir el drone. Pero está súper lindo el agua, como pueden ver. Vamos ahora a caminar a una playita que es media secreta, caminas hasta el final y es como una bahía escondida. A ver qué tal. ¡Gracias! 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 Si pueden ver esa estructura allá arriba, esto era el Navy de los Estados Unidos. No permitían a nadie entrar aquí y ahí es que hacían las pruebas de bombas y todo. Los polvos del Sahara, no se ve nada. Vieques es otro paraíso que tenemos aquí en la isla de Puerto Rico y les recomiendo a todos que vayan a visitarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!